Muy buenas tardes, autoridades universitarias, directores y coordinadores de relaciones internacionales, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, Ministerio de Educación, académicos, amigas y amigos. Les damos la más cordial bienvenida al séptimo seminario organizado por ProChile. Esta vez nos reunimos virtualmente y daremos a conocer la contribución del Consorcio para la Internacionalización de la Educación Superior Chilena, sus acciones y desafíos. Learn Chile surge en el año 2013, hace 10 años, como la principal red chilena para la promoción de la educación superior en el extranjero, tarea que enfrenta con el apoyo de ProChile y el esfuerzo de sus 26 instituciones de educación superior asociadas. Nos complace volver a reunirnos en este encuentro para revisar y analizar los principales resultados y alcances de esta iniciativa público-privada. Para comenzar, nos dará las palabras de bienvenida el señor Jean-Pierre Libouy, director de Loan Chile, representante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Gracias, Cristina. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al Seminario Loan Chile veinte veintitrés. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de usted en este seminario bienal, que busca dar cuenta de los resultados del desempeño de la marca sectorial Loan Chile primeramente. Entre las personas asistentes se encuentran representantes del Ministerio de Educación ProChile, institución de educación superior de la región y del país, así como otras instituciones educativas a las que le agradecemos estar aquí presentes. Este año Loan Chile cumple 10 años de existencia y queremos agradecer a ProChile por el apoyo recibido todo este tiempo. Esta red, desde su creación, ha alcanzado no solo el reconocimiento a nivel latinoamericano, sino que también el posicionamiento de la educación superior del país en el mundo. Este mes finaliza la fase cinco del proyecto de Loan Chile, que tuvo lugar entre el veinte veintiuno y veinte veintitrés, y se iniciará la fase seis, a la que se han sumado nuevas instituciones del país y a las que queremos agradecer la confianza y el aporte que sin duda harán a nuestra red. En este seminario se va a ordenar lo principal el logro del consorcio. En primer lugar, una de las integrantes de nuestro comité ejecutivo, Carol Troutman, dará cuenta de los resultados de la fase cinco. Posteriormente, Elvira Chadwick, de la consultora Calle 3, a cargo del estudio de medición de resultados de la fase cinco, expondrá datos más que interesantes arrojados por este trabajo. Nuestra agencia de marketing digital, la fábrica imaginaria, por su parte, nos contará cuál es la estrategia comunicacional que sigue Loan Chile, algunas tendencias de búsqueda de estudiantes internacionales, y los resultados de las campañas lanzadas en este periodo. Finalmente, Jorge Burgos, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Maule, y próximo director del proyecto en su fase seis, expondrá sobre los resultados de la Chile entre veinte veintitrés y veinte veinticin. En este periodo, el proyecto pasará de manos de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso a la Universidad Católica del Maule, por lo que les deseamos el mayor de los éxitos. Nuevamente, agradezco su presencia y esperamos que este seminario sea un aporte a sus instituciones. Muchas gracias. Damos las gracias a Jean-Pierre por sus palabras de bienvenida a este seminario. A continuación, uno de los objetivos de este encuentro es dar a conocer los lineamientos y la contribución de Loan Chile a diez años de su fundación. Por ello, doy la palabra a la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica del Norte y miembro del Comité Ejecutivo de Loan Chile, Carol Trautman. Al final de su presentación, seleccionaremos algunas preguntas que puedan dejar en la sección Preguntas y Respuestas. Adelante, querida Carol. Gracias, Cristina. Y gracias, Jean-Pierre. Voy a compartir mi pantalla. No puedo salir de acá. Voy a cerrar eso. Ya. Ahí sí, ¿cierto? No está como modo de presentación todavía. ¿Ahí? Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, voy a ir comentándoles algunos de los logros. Primero, un poco para quienes no estén demasiado familiarizados con la marca, les voy a contar un poco en qué consiste y quiénes somos los que conformamos este proyecto, esta marca, y luego les voy a contar hacia el final los logros de los últimos años y puntualmente de la fase cinco, que es lo que estamos terminando hoy día. Loan Chile, probablemente a muchos de ustedes les suena los salmones de Chile, los wines de Chile, los vinos de Chile. Es una marca sectorial de ProChile que lo que promueve es la educación superior chilena y lo que busca es posicionar la oferta, nuestra oferta académica de las veintiséis universidades socias e instituciones de educación superior socias como referente mundial para incrementar el número de estudiantes internacionales acá en Chile. En otras palabras, en lógica de ProChile, esto significa que buscamos aumentar la exportación de servicios educacionales de educación superior en el mundo en general. Tenemos nuestros mercados objetivos que ya les voy a comentar, pero esa es básicamente la idea. Y por lo mismo, y en el desarrollo de esa misión, generamos lazos de cooperación con redes, con instituciones educativas extranjeras, generamos convenios de cooperación y una serie de acuerdos que nos sirven en el fondo para llevar a cabo esta misión que les comentaba en la parte anterior. El contexto en que crea esta marca, como decía Jean-Pierre, esto ya lleva diez años, estamos hablando de hace diez años, existían diversos esfuerzos más o menos desagregados de distintas regiones, de distintos sectores por posicionar la oferta educacional nuestra en el extranjero. Y bueno, intentamos una serie de opciones, digamos, y finalmente la opción más lógica era acercarnos a ProChile. ¿Por qué? Porque teníamos un proyecto para potenciar un sector que es el de la educación superior. Teníamos súper claros los focos a los que queríamos atender. Incluso teníamos súper claro en ese momento, hace ya tantos años, qué tipo de servicio, qué tipo de programas educacionales queríamos ofrecer en qué sectores del mundo, en qué mercado. Estábamos trabajando, como digo, bien desagregadamente, pero siempre buscando la asociación público-privada, y entonces llegamos a este socio que era el socio natural, que es ProChile, que el máximo cofinanciamiento que nos ha aportado es el 55%. Además, esto nos permite generar economías de escala, que es una idea súper vendedora, si se quiere, al interior de las universidades, porque en el fondo, como para justificar el gasto, esto tiende de repente a mirarse como un gasto superfluo, y resulta que no es tan superfluo porque nos permite todos estos beneficios que les estoy contando, que les voy a seguir contando en el curso de la presentación, y además nos permite generar economías de escala, entonces nos permite acceder a bienes o a mercados con este costo compartido, genera atributos de la marca país, o sea, nosotros estamos promoviendo un segmento de la economía chilena, que es la educación superior, pero tenemos la marca Paraguas Chile, que todo el mundo la conoce, todos nosotros sabemos de qué estamos hablando, y entonces así llegamos a crear e implementar la marca, esta representativa de este sector. ¿Cómo es la gobernanza nuestra? Bueno, como decía antes, ProChile aporta hasta un 55% del financiamiento, y la contraparte somos las instituciones de educación superior. ProChile es nuestra contraparte, y veo que por ahí está conectada Bárbara Sepúlveda, que fue nuestra contraparte en ProChile por estos últimos 10 años, cosa que se agradece mucho, gracias Bárbara. Bueno, y entonces ProChile es el que participa en la toma de decisiones estratégicas y de gestión, y vela por supuesto por el control técnico presupuestario de los fondos asociados al proyecto. Y por otro lado, por la parte nuestra de las instituciones de educación superior, tenemos un directorio, que valga la redundancia, está de alguna manera liderado por un director o directora del grupo, y el directorio está organizado por un representante de cada una de las instituciones de educación superior que somos parte de la mano. Tenemos igualdad de derechos en voz y voto, y tenemos una reunión de directorio mensual, y ahí se toman todas las grandes decisiones realmente levantando la mano, mano alzada, súper transparente todo. Tenemos un subconjunto de este directorio, que es lo que llamamos comité ejecutivo, y que somos siete, siete miembros que representamos más o menos equilibradamente todo tipo de instituciones y zona geográfica. Y este grupo más chico es como un petit comité que nos permite tomar resoluciones que requieren cierta agilidad y cierta rapidez para después presentarlas al directorio. Y además tenemos cuatro comités de apoyo que son las que básicamente llevan a cabo nuestras cuatro grandes líneas de trabajo. Tenemos un comité de estudios, tenemos un comité de marketing digital, un comité de ferias y eventos internacionales, y una mesa ATP, que le llamamos nosotros, que es un comité técnico profesional. Las fases de Learn Chile y las zonas objetivos, los mercados objetivos que hemos abordado, como digo, esto partió en el año 2013-2014, la primera fase, y ahí partimos realmente de cero. Tuvimos que levantar datos, hacer un estudio de línea base y literalmente crear la marca. Entonces en ese minuto hablábamos de Study in Chile, y lo único que teníamos claro era que no podía llamarse Study in Chile. Bueno, y ahí llegamos a Learn Chile con un montón de trabajo detrás que siguió. Y las zonas objetivos con las que partimos eran Estados Unidos y Europa, Brasil y China. Después, la fase 2, 2015-2016, mantuvimos los mercados objetivos, Estados Unidos, Europa, Brasil y China. Después, esa fue una etapa como de fortalecimiento de la marca, como concepto, digamos. Después tuvimos una etapa de posicionamiento de Learn Chile, de la marca, en 2017-2018, y ahí ya empezamos a incorporar todo lo que es posgrado y educación técnica. Entonces seguimos con Estados Unidos y Europa para promover todo lo que tiene que ver con cursos cortos, cursos de idioma, intercambios, y incorporamos Brasil, Perú, Ecuador y Colombia para fomentar la oferta de programas de educación continua y de posgrado. Después, en el año 4, como sabemos, se nos vino la noche, pandemia, entonces tuvimos que de alguna manera ampliar o defender el posicionamiento que ya habíamos logrado en las tres etapas anteriores. Mantuvimos Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, con algunos cambios en un par de países, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Ahí, como estábamos en pandemia, entonces optamos por capacitarnos en metodología COIL y en hacer, montar una plataforma de movilidad virtual, que después les vamos a contar un poco más, y que se llama InilatMov, y que administra ya muy bien Santo Tomás, la Cristina. Y empezamos, como digo, con todo el tema de la movilidad virtual. Fase 5, consolidación de todo lo que hemos hecho en los últimos 8 años, y los mercados objetivos siguen siendo Estados Unidos, Europa, Perú, Colombia y Ecuador. Con fuerte foco en Latinoamérica, a partir de la pandemia nos quedamos con esta idea de la virtualidad, entonces estamos combinando las ferias presenciales, los eventos de difusión presenciales, y además le estamos metiendo en paralelo las virtuales, y nos ha ido bastante bien. Estos son los mercados objetivos de la fase actual, como ven Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. León Chile, la marca, es considerada hoy día como un referente en Latinoamérica, validada como la red chilena para la promoción de la educación terciaria. Y esto nos lo decimos nosotros. Nosotros en cada una de las ferias a las que vamos, de las actividades que realizamos, hacemos una encuesta. Y el 90% de la respuesta de los encuestados dice que después de conocer a la marca, están dispuestos a iniciar o fortalecer relaciones con instituciones de educación superior chilenas. Lo que habla bastante bien del prestigio que hemos logrado. León Chile también ha sido presentado como caso de éxito de nuestra estrategia país en una serie de acciones, de ferias y de actividades internacionales en Latinoamérica. Una FAUBAY en el año 2017. Después un encuentro de instituciones de educación superior que hubo de la Alianza del Pacífico en Colombia en 2017. En el lanzamiento de la red peruana para la internacionalización de la educación superior, que fue también en 2007 en Perú. Un encuentro de networking que hubo con la red ecuatoriana de internacionalización. en Ecuador en 2018 y un taller de buenas prácticas que hicimos a solicitud de la Cancillería de Panamá, Ciudad de Saber y las universidades de Panamá en 2019. Al ser un consorcio país y una marca referente en Latinoamérica y también por la forma en que estamos constituidos, captamos la atención en el extranjero y estamos bien enervados en los medios de comunicación. Es así que tenemos, por supuesto, a disposición nuestra las oficinas de ProChile, la red de ProChile y de embajadas de Chile en el mundo. Organismos gubernamentales también, ministerios de educación, consejos de rectores, la subsecretaría de turismo, que nos da acceso a imágenes y presencia en su sitio web, que no es menor. Imagen de Chile, que comparte su estrategia comunicacional con nosotros y nos facilita material audiovisual y datos. Mineduc, con ellos también trabajamos en la recopilación y entrega de datos acerca del sector educacional y de los nuestros en particular, que tienen que ver con internacionalización. Axit, que también hemos trabajado con ellos en una mesa multiactores. y esta red de movilidad virtual que les comentaba yo, que se llama Inilat, y unos pares de internacionalización en el extranjero. También hacemos harto ruido en términos de la visibilidad que damos al país. La página nuestra es bien amigable para navegarla, es bien bonita. Obviamente las imágenes de Chile son bonitas, el turismo natural es bien potente. Como les decía, hemos estado invitados a una serie de eventos internacionales y eso genera mucha presencia en redes sociales. Y los stands en las ferias que vamos, es muy bonito, es muy sobrio, es muy elegante. Entrega cifras muy precisas, muy positivas acerca de Chile. Y además que estamos todo el día sacándonos fotos con las Torres del Paine, con los Moai, etc. Las imágenes son muy bonitas, llama mucho la atención. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes participamos de esta marca? Somos instituciones públicas y privadas. Y digo instituciones porque hay universidades y centros de formación técnica. Todos contamos con acreditación de la CNA. Todos tenemos estrategias de internacionalización y unidades encargadas de relaciones internacionales y la mitad somos universidades regionales. Acá están todas las instituciones, Dubococet, INACAP, la Pontificia Católica del Paraíso, Santo Tomás, la Austral, Autónoma, Bernardo Higgins, Católica de Concepción, Católica del Maule, Católica del Norte, Central, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, de la Frontera, de la Serena, de los Andes, USACH, Universidad de Valparaíso, del Vío Vío, del Desarrollo, Diego Portales, Mayor, San Sebastián, Santa María, UTEM y Viña del Mar. Para no dejar a nadie afuera. Sobre todo con los últimos acontecimientos que nos ha tocado pasar como país y como planeta en general, ha sido súper potente el tema de trabajar en red y de retroalimentarnos nosotros, nosotros hacia adentro y nosotros con nuestros pares, ¿ya? O las otras redes, digamos, sobre todo en Latinoamérica. Rosario Díaz de la Universidad de los Andes, en el contexto de la crisis país que nos tocó hace un par de años, decía, esta es la primera vez que nos ocurre algo similar, esto de la suspensión de las clases, y destacó el valor de pertenecer a la red en estos casos, porque hemos podido demostrar dentro de la universidad la asociatividad, gracias a la marca Learn Chile, porque teníamos información de otras instituciones para poder tomar decisiones al día siguiente. La conexión con los pares nos permitió reaccionar, que no era un tema fácil en ese minuto. Y Stephanie Docher, que es la directora de Global Learning de Florida International University, nos dijo que no podía pensar en una mejor forma de celebrar el Día de Acción de Gracias en ese año, terminaron el programa de Coel con nosotros, que se llamó Taller Coel Diseño para Learn Chile. Felicitaciones al visionario Learn Chile. O sea, en el fondo, en ese momento, como no podíamos hacer movilidad de la manera tradicional, optamos por capacitarnos para desarrollar otras capacidades institucionales que nos permitieran fortalecer este posicionamiento que ya teníamos, que habíamos logrado antes. Estos son los principales actividades y resultados. Como les decía, tenemos cuatro áreas de trabajo, estudios, comunicaciones y marketing, marketing digital y las ferias. En cuanto a los estudios, en el 2013, ese es el primer estudio que realizamos, el de línea de base y la percepción de los estudiantes. Ahí vimos que sí había alto interés, que la marca Chile estaba bien puesta, uno que es medio autoflagelante, de repente estaba muy bien puesta, muy bien posicionada la marca. Por lo tanto, había agua, digamos, en la piscina para tirarse con una idea como esta. Después, entre el 14 y 2022, hicimos estudios al término de cada etapa, estudios de medición de resultados, en el fondo indicadores de movilidad, cómo aumentó, qué aumentó, cómo aumentamos nosotros respecto a las que no estaban en la marca, etc. En el 2016, hicimos un estudio de mercado de los estudiantes de posgrado en Chile y en el 2020, hicimos un estudio que lo hicimos junto con el CRUCH, del impacto del estallido social y la pandemia en la movilidad estudiantil. Las plataformas y redes sociales, la página web tiene 500.000 visitas anuales, Facebook tiene 145.000 seguidores, Instagram 7.200, LinkedIn 900 y Twitter 4.600. Esto valorizado, se les voy a decir el número más adelante, es muchísima plata. Acá, 2,5 millones. ¿Por qué? Porque en el fondo no es solamente la publicación en la red social o en la página, sino que cada vez que hacemos un evento de difusión, nosotros mismos, el director o alguno de los representantes, sale mucho en prensa, lo entrevista, lo entrevistan en la radio, sale alguna cosa en el diario local, entonces se produce mucha publicación y mucha presencia, y eso se valora en 2,5 millones, que es más que todo el valor que tiene el proyecto, digamos, en una de sus fases. O sea, súper buen resultado. La estrategia de marketing, hacemos promoción de programas, de nuestros mismos programas, nosotros le mandamos a la Lorena una beca, no sé, al MECA, a cierto tiempo, cuáles son los programas que nos interesa difundir y dónde. Entonces ella lo publica en redes sociales, hay un landing, se toman todos los contactos, y uno después puede seguir haciendo como seguimiento de todos sus intereses. La participación en NAFSA y EIAIE, que estas son las dos ferias más grandes de relaciones de internacionalización, lo que les decía recién, que el stand se destaca, es bonito, es sobrio, llama muchísimo la atención, y somos siempre una delegación grande, que hacemos mucha reunión y obtenemos muchos convenios, acá salen 150 convenios anuales de una sola feria, entonces es interesante. Bueno, lo que ya les comentaba antes, de todas estas actividades de insertos en algunas revistas especializadas, en algunas páginas también especializadas, etc. Como les decía, en Latinoamérica empezamos a meternos a partir de la fase 3, creo, si no me falla la memoria, y esto fue puntualmente para profundizar la oferta, la difusión, más que la oferta de programas de posgrado y de educación continua. Entonces, lo que hacíamos era nosotros montar una feria, tal cual, estudia en Chile, y en paralelo a esa feria a la cual asiste público final, que son estudiantes con la familia interesados en buscar un posgrado en algún país. Entonces, tenemos esa actividad que dura normalmente un día, un día y medio, y en paralelo tenemos actividades de networking con las instituciones relevantes del país donde estamos. Entonces, podemos tener reuniones con otras universidades, con otras instituciones de educación superior, con asociaciones gremiales, con el equivalente de la NID donde estemos, y así sucesivamente. Entonces, es súper potente, y ahí es además muy valioso que no participemos solamente nosotros, sino también algunas veces acompañarnos de algunos docentes. Ya les comentaba que cuando se nos vino el tema de la pandemia, dijimos ya, bueno, hagamos ferias virtuales, de posgrado y de educación continua. Y la verdad que nos ha resultado bastante bien, lo que estamos haciendo dos veces al año, en mayo y en octubre, más de 7.000 participantes, 20.000 inscritos, y también recibimos después las bases de datos, y eso mismo a nosotros nos permite ir a hacer seguimiento después de los intereses de los participantes. Lo de las capacidades COIL, que ya se los comenté, que en el fondo quisimos hacerlo con las personas que estaban como en el top del tema en ese momento, que era Florida International University, y puntualmente Stephanie Docher y Eva Haug, que es de Amsterdam, University of Applied Sciences, que son socias, ellas trabajan muy en conjunto, muy bien esto. Y entonces, esto nos permitió, el impacto ahí no es cuántos cursos desarrollamos con esta metodología, sino que en el fondo cuántos profes logramos involucrar con pares internacionales, y mejor aún, más importante aún, cuántos estudiantes pudieron involucrarse. Y finalmente, esto significa, o debiese significar, que si un alumno no puede viajar, no importa, no puede hacer un intercambio presencial tradicional, no importa, esto no es como un premio de consuelo, sino que en el fondo esto es parte también, un complemento de su formación tradicional en su vida universitaria acá en Chile, y un complemento también del tema de la movilidad tradicional. En el fondo, esto nos permite amplificar de alguna manera el alcance. Lo que les comentaba antes, que lo iniciamos en pandemia, una forma y una plataforma de hacer movilidad virtual, lo hicimos, la iniciativa nació de acá, de León, Chile, y nos relacionamos con las contrapartes acá en el vecindario, Ampey, Fauvay, Fiesa, RCI y la Red y Perú. Entonces, como decía, hay un manifiesto, hay un proceso de institucionalizarlo dentro de todas las universidades, las instituciones de educación superior, tienen reuniones quincenales, y León Chile desarrolló el programa y la plataforma. Entonces, hemos ofrecido más de 18.000 cupos de movilidad gratuitos, más de 100 instituciones, a partir de la tercera convocatoria, ya lo abrimos también, gracias, a presencialidad, y en la quinta convocatoria, ahora vamos a incorporar la colaboración docente y de investigación. Y como decía, el que administra esto, el que lidera todo esto, es UST, Santo Tomás, la Cristina, puntualmente. Y solamente para cerrar, enfatizar la idea de que ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos. La calidad de la educación siempre, todavía sigue siendo un referente en Latinoamérica, y mientras nos mantengamos unidos, vamos a poder seguir estando así, en esta situación de referencia. El posicionamiento de Chile, y el reconocimiento de lo en Chile, no deben disminuir. Y aquí, un poco a modo personal, comentar que hay hechos, que nos exceden a nosotros como instituciones, y también como marca. Está todo el tema de la situación general, pospandemia, hay una guía en curso en Europa, eso también incide en que la situación económica, no es la más feliz, por lo tanto, esas son barreras a la movilidad. Y además, puntualmente en Chile, hemos retrocedido en algunos atributos, que a nosotros nos gustaba, nos gustaba resaltar, que es el tema de la estabilidad, la seguridad, etcétera. Y el tema de la migración, que también está un poco más complicado. Entonces, sobre todo teniendo en cuenta, esas situaciones complicadas, que nos exceden, más que nunca, tenemos que mantenernos en este, en este estado, digamos, de comunicación, y de, y de, y de trabajo conjunto. Con eso termino. Cristi. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por tu, muy buena presentación, en representación del directorio, del comité ejecutivo, en el cual tengo el gusto de participar también, contigo y nuestros otros amigos y colegas, y a todos los representantes de Loen Chile, por el compromiso, y la ardua labor, para llevar adelante este proyecto nacional. A continuación, invitamos a Héctor Vera, director de la agencia, La Fábrica Imaginaria, para que nos presente sobre, qué buscan los estudiantes internacionales, en redes sociales, la experiencia de Loen Chile. Asimismo, los invitamos a dejar sus consultas, en la sección de preguntas, y respuestas del Zoom. Las preguntas sobre esta y la siguiente presentación, serán realizadas al final de la próxima presentación. Adelante Héctor, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Cristina, y aprovecho de saludar a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla, si me lo permiten, y si alguien me hace una pequeña seña, si es que se está escuchando. Se escucha, pero no se ve la presentación. Voy ahora a la presentación. ¿Hay equipo? ¿Estamos? Sí, sí, modo presentación. Modo presentación, muchas gracias, buenas tardes, mi nombre es Héctor Vera, soy uno de los socios de LFI, la misión de LFI en este proyecto, consiste básicamente en administrar tres ejes, administramos las plataformas sociales, también administramos la infraestructura tecnológica, es decir, el hosting de nuestros sitios, y nuestros proyectos digitales, y también nos hacemos cargo, de la inversión, es decir, del planning de medio. En la primera parte, esta presentación la hemos dividido en dos tiempos, el primer tiempo, un repaso súper sencillo, a el yo y el otro, como decimos, cómo está instalada la marca de este proyecto, en el entorno social y digital, y en la segunda, en la segunda parte, cuáles son los desafíos que vemos hacia el futuro, entendiendo esta especialización en los mercados priorizados, que se han definido para esta fase. Nosotros decimos que hay ocho reglas de negocios, que se van a jugar en la cancha, en este nuevo periodo, que tienen que ver con estas grandes tendencias, la segmentación, la integración de datos, la prospección permanente, un always on, la publicidad, cómo se va a enfrentar a la atracción, y también el uso de la aparición de nuevas plataformas que han movido los contenidos sociales, los contenidos digitales, hacia los formatos audiovisuales. Y hacia abajo, que tiene que ver más bien con la operación, es cómo administramos la lealtad y el servicio al cliente, es decir, el relacionamiento fino con las audiencias, la omnicanalidad, cómo atendemos las consultas de nuestras audiencias a través de distintas plataformas, cómo somos capaces de generar vocerías e influencias sobre esas vocerías, y algo preocupante que tenemos que hacernos cargos es lo que se llama la desafiliación o el abandono permanente. Y aquí marcamos algunas palabritas en rojo que tienen que ver con cuáles van a ser nuestros énfasis. La integración, la prospección permanente, esto es un always on en el que estamos participando en esta industria. Publicidad versus atracción, nos quedamos con atracción, con la distribución de insights de atracción. Videos, más que la priorización en las plataformas, más que lealtad, servicio al cliente, más que omnicanalidad, agilidad, más que uso de influencer, vocería, es decir, contenidos verticales específicos, y atender el abandono permanente de las audiencias que en esta lógica de desafiliación o de búsqueda permanente nos van marcando. En este contexto, fíjense que fue un slide con el contexto de digital y de negocio, en este contexto tenemos que mover nuestros insights, nuestros racionales, la distribución de lo que es Learn Chile como marca. Tenemos tres grandes ejes de contenido, que es Chile como país, Chile como destino de educación, Chile como oferta educativa. A la izquierda, los que se han transformado en nuestros ejes principales de distribución de contenido, de insights, de relacionamientos, de pretextos, de conversación con las audiencias que Carol nos contaba en cada una de las fases. A la derecha, las pequeñas acciones tácticas que utilizamos en el tiempo como también como pretexto, como excusas de conversación con estas audiencias efemérides, trivias, personajes, la vida en Chile con un toque de humor, el turismo, los testimonios y hasta un diccionario chileno. Ese es el yo social de Learn Chile en un contexto que ciertamente, como bien nos decía Carol, ha ido cambiando en el tiempo y a raíz de la pandemia se agudizaron más además estas diferencias. Eso nos ha obligado como proyecto a diferenciar contenido, es decir, en el tiempo de ir reestructurando la producción, la segmentación y el layout gráfico de cómo nos presentamos en estas audiencias. No es lo mismo hablarle a las audiencias en Europa que en Estados Unidos que en los distintos países de América Latina. No es lo mismo hacer un inglés en español o en portugués que en nuestro próximo proyecto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Segmentación, cercanía y una gráfica social. Les llamamos, es decir, un layout que se haga cargo de estas tendencias. Este es nuestro Instagram, si ustedes se fijan, es una combinación de los tres grandes ejes o atributos de contenido. Chile como país, Chile como destino de educación, Chile como oferta académica, desde Nicanor Parra hasta las ofertas o los proyectos específicos de nuestras ofertas educativas. Hasta, para buscar más cercanía, para buscar más segmentación, tomamos el loguito de LEN Chile, a nosotros nos gusta destacar esto, y creamos un personaje que se llama Kimen, que significa aprender, es el conocimiento, es la sabiduría en Mapudungún, entonces tomamos este loguito y generamos este personaje que nos permite irnos acercando y tener más flexibilidad a la hora de ir distribuyendo estos tres grandes racionales, Chile como país, Chile como destino de educación, Chile como una oferta académica que atrae. ¿Ok? Resultados de esta primera fase súper concreto porque es el escenario, son los activos que nos permiten plantearnos hacia la fase 6. Tenemos dos grandes KPIs desde el punto de vista social, el alcance y el engagement. En el engagement, si ustedes se fijan, hay un porcentaje gigante de cumplimiento, hay una trampita que es básicamente que cambiaron las plataformas la forma de medir el engagement, entonces los números crecieron un montón, happy problem, y en alcance estuvimos ahí, pegamos en el palo, estuvimos con 99.7% en relación un año a otro, en relación al alcance, las comunidades, como bien decía Carol, han ido creciendo, solo en el último año las plataformas crecieron un 30%, es decir, hemos ido ocupando, hemos ido colonizando los espacios en las distintas plataformas digitales, también hemos ido segmentando los canales, segmentando los mercados y segmentando nuestras plataformas, es decir, aprendiendo cómo tenemos que sacarle el máximo provecho a nuestros recursos digitales, sociales y tecnológicos, entendiendo que los recursos son limitados y que estos mercados tenemos que tomar, atender muchos países y traccionar audiencias en distintos países, pero básicamente decirles que se han ido cumpliendo las metas de los distintos mercados, que es súper distinto, por eso el foco en estos proyectos, que es parte de la fase número 6, el costo por clic, el costo por atención, el costo por atracción de un usuario, de un prospecto, de un candidato en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, es totalmente distinto, entonces para maximizar el uso de nuestros recursos, esto es fundamental. Vamos a la misión número 4, que tiene que ver con los mercados y cómo nosotros vamos a hacer o deberíamos ser capaces de priorizar esta atención. Es súper importante decirles que este proyecto está inserto en un contexto, en un contexto latinoamericano y en un contexto mundial, como decía Caro. Hoy día estamos en un contexto donde se están apretando los presupuestos y donde los países están con ciertas restricciones o por guerra o por dificultades de migración. Pero nosotros tenemos activos digitales que hemos ido adquiriendo en el tiempo. Si ustedes se fijan a la izquierda, tenemos los países que tienen más presencia y más visitas hacia nuestro sitio web, donde después de Chile destacan México, Colombia y Perú. En Facebook destacan, fíjese, Venezuela, Colombia y Perú. Venezuela, por razones evidentes, producto de la migración masiva, más personas estaban interesadas en venir, en utilizar la educación como una forma para salir de Venezuela o simplemente para buscar nuevos horizontes. Y en Instagram se van repitiendo a parte de esta realidad latinoamericana. Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú muy fuerte. Ahora, la pregunta es ¿qué destinos eligen a la hora de estudiar fuera de sus países de origen estas audiencias? Y fíjense en esto, estos son fuentes de cada uno de los países que son nuestros mercados priorizados en América Latina. En Colombia, en Perú y en Brasil. Y voy a hacer un cambio en la slide, así que fíjense que va a cambiar el color. Nos vamos a revisarlo uno por uno. ¿Adivinen qué país quedó marcado ahí? México, en Colombia. es el único país de América Latina que es uno de los destinos principales en estos mercados priorizados para el Chile. Entonces, ahí tenemos un indicador que tenemos que atender. México forma parte de los mercados, de las comunidades que también están trabajando con nosotros. no es necesariamente un mercado priorizado, pero vemos ahí una oportunidad y una competencia cooperación en algún momento. Ahora, seamos realistas, ¿qué es lo que buscan estos países priorizados de Chile? Poquito. Denme un segundo que quiero mover el... Ahora sí. Gracias, que me estaba tapando ahí la mitad del slide, de la pantalla. ¿Qué es lo que buscan en Colombia sobre nosotros? Más que los conceptos de búsqueda de esta información que te entrega Google en cinco años, es que no se ha movido la aguja. Los colombianos están buscando sobre Chile lo mismo en el tiempo. Los peruanos están buscando lo mismo de Chile sobre temas de educación en el tiempo, incluso con una pequeña baja en el último año. Y los brasileños buscan muy poco natural espontáneamente sobre Chile en educación. Pero, ojo, tenemos muchas visitas de estos países en los contenidos que leen Chile a través de técnicas y de tácticas de posicionamiento y distribución de contenido nos permiten decir que existe un interés en cada uno de estos países. No les voy a aburrir con esto, nosotros tenemos ranqueados cuáles son los contenidos que más les interesan a los colombianos sobre el en Chile, cuáles son los contenidos que más les interesan a los peruanos sobre el en Chile. Fíjense en los volúmenes, perdón, te lo pasé un poco rápido, en Colombia cuarenta y dos mil páginas vistas, en Perú treinta y siete mil páginas vistas, en Brasil ocho mil páginas vistas. Esa jerarquía se mantiene, siempre es Perú, perdón, siempre es Colombia, Perú y Brasil. Ahora, cuando nosotros utilizamos herramientas para buscar cuáles son los contenidos, no solo los nuestros que se indexan mejor en estos mercados, sino que cuáles tienen mejor oportunidad de distribución. De esta forma construimos los anzuelos, los intrides, los racionales que nos van a permitir alcanzar mejor estas audiencias. No los voy a aburrir con esto, hemos medido Colombia, hemos medido Perú, hemos medido Brasil. Vamos a las hipótesis para una nueva fase. Primero, nosotros creemos que la estructura de tracción, es decir, la estructura editorial, la gráfica, cómo hemos sido capaces de construir este racional de Chile como país, Chile como destino de educación y Chile como oferta académica, colabora razonablemente en la distribución de nuestros atributos en los mercados objetivos. Primera hipótesis de trabajo. Segunda hipótesis, tenemos control, afortunadamente, sobre el ecosistema digital y tecnológico en torno a la entidad. Tenemos control sobre el website, sobre los landing, sobre las redes sociales, sobre las campañas. Es decir, este proyecto es capaz de aportar métricas y que las acciones que generamos no solo sean iterativas sino que incrementales. Es decir, hay un proceso de aprendizaje en lo que hacemos. A nosotros, como hipótesis, nos parece tremendamente valioso porque esto finalmente es un trabajo colaborativo. Ahora, estas hipótesis, lo que hemos aprendido, los aprendizajes de este periodo, nos dicen que tenemos tres veces más oportunidades cuando el contenido, cuando nuestro oferta, cuando nuestros insights, cuando nuestros anzuelos son útiles. Tenemos cinco veces más oportunidades cuando somos cercanos y entretenidos. Y tenemos seis veces más oportunidades cuando somos audiovisuales. Ahí tenemos una guía súper concreta, súper precisa sobre cómo tenemos que orientar nuestros contenidos y nuestra presentación, nuestros atributos hacia estos mercados. Siguientes hipótesis, la jerarquía del interés, como les decía, en estos mercados priorizados es Colombia, Perú y Brasil. Nuestra principal competencia en América Latina, ya lo vimos, en México. Vamos a competir con destinos globales, está claro. El interés va más allá de la oferta educativa, no tiene que ver con lo que voy a presentarles yo ahora, pero no solo están buscando una oferta educativa, la mayoría de las personas que salen fuera de su país a estudiar tienen una serie de otros racionales asociados a su búsqueda. Ofertas laborales, seguridad, la capacidad de residir en el país de origen, aprender idiomas adicionalmente, etcétera, etcétera. Pero el interés, nosotros sabemos que va más allá de la oferta educativa, por eso siempre tenemos que irlo complementando. La calidad de vida, por eso les interesa tanto en Chile el tema de turismo extremo en el sur, etcétera, etcétera. Ahora, podemos, tenemos un desafío como hipótesis de trabajo, podemos ser la primera opción en América Latina para estos países. Pero tengamos claro algunas cosas. No existe un interés masivo y creciente por estudiar en Chile. Eso es lo que nos dicen los datos. Sin embargo, sí existe un interés específico por los atributos de Chile como país y sí existe un interés específico por la oferta académica en Chile. Entonces, quedémonos con la idea de la segmentación y de la especialización en cómo salimos a distribuir nuestra oferta. Finalmente, ¿cómo podemos sacarle provecho a esta nueva fase en los mercados priorizados? Estas son las 10 reglas o los 10 desafíos que nos planteamos nosotros en la promoción internacional priorizada. Creemos que tenemos que mantener los contenidos sociales y la lógica de atracción con énfasis en el engagement. Creemos que tenemos que reforzar y mantener los racionales de ser cercanos, de ser útiles, de generar contenido móvil y en formato audiovisual. Creemos que es importante y tener súper claro hacia dónde vamos a apuntar en esta lógica de mercados priorizados, Perú, Colombia y Brasil. Creemos que también es importante mantener la inversión segmentada porque la dispersión del dinero en este entorno es importante, no es menor. Y también tenemos del punto 5 al punto 8, si vamos a ir a Brasil fuerte, tenemos que tomarlo como un desafío, tenemos que meterle portugués en todo, en los contenidos, en las redes sociales, en los landings, o sea, este proyecto tiene que moverse hacia el portugués desde la producción de los contenidos, la infraestructura tecnológica, es decir, los sitios, los minisitios, los landings, hasta las campañas, hasta el día de hoy hemos hecho campañas en Brasil, pero utilizamos contenido o en español o en portugués, hemos ido haciendo test en este mercado. También tenemos que construir nuevos paneles de seguimiento para los mercados priorizados para que los KPIs y las acciones sean públicas y ciertamente este es un trabajo más bien en equipo pero es fundamental cuando hacemos priorización mantener una metodología de trabajo en esta lógica ágil y con seguimiento permanente de tareas y de KPIs. De estas reglas de relacionamiento y tracción como le llamamos finalmente las reglas de negocio puedo decirles que en la primera línea en la integración en la prospección permanente en la atracción y en el uso audiovisual tenemos un check o un doble check sin embargo tenemos un desafío en la parte de abajo tenemos que mejorar nuestros flujos de relacionamiento con los prospectos lo que técnicamente es servicio al cliente tenemos una meta de mejorar la agilidad es decir podemos hacer podemos tener sprint y flujos de mejor calidad en la generación de proyectos o de MVP de sprint ideas que podamos implementar para atender estos mercados tenemos que mejorar la verticalidad de nuestras vocerías a través de acciones donde le pongamos rostro en áreas específicas a nuestro proyecto y tenemos que atender la desafiliación que no es lo mismo que la desafección que tiene que ver con este abandono permanente de las audiencias de los proyectos ¿por qué digo que no tiene que ver con desafección? no es que pierdan el interés el interés lo mantienen lo que hacen es abandonar las comunidades o las instituciones entonces LEN Chile como plataforma como marca como proyecto tiene que estar siempre saliendo a prospectar es decir esta lógica como decíamos arriba de Always On de prospección permanente ¿cómo enfrentar la complejidad? con esto termino básicamente atender los grandes cuellos de botella muchas tareas recursos limitados plazos acotados trabajar con prioridades contrapartes permanentes seguimiento permanente weekly pedidas claras célula con recursos suficientes y entrenados vamos a tener un proyecto de calidad que genera soluciones proyectos entregables en forma rápida y vamos a aprender en forma en forma permanente estoy en mi tiempo con esto termino quedo a sus órdenes me faltó un slide pero como quería estar en el tiempo no la voy a dejar muchas gracias Héctor muchas gracias por tu presentación junto con agradecer a Héctor por su presentación y entregarnos conocimiento derivado de su experiencia trabajando estos últimos años con Learn Chile los invitamos a poner sus preguntas en el chat de preguntas para cuando estemos cerrando y podamos ahí tener un par digamos de aclaraciones o de o de dudas que quizás quedan con respecto a estas presentaciones los invitamos ahora a continuar y a escuchar a Elvira Chadwick directora de la consultora Calle 3 para que nos presente sobre la búsqueda de una metodología para medir el impacto económico de los estudiantes internacionales en Chile un gusto Elvira adelante hola como están muy buenas tardes y yo le decía a Héctor que como voy a presentar tantas láminas tan rápido y lo logré perfecto así que voy a tratar de hacer lo mismo entendiendo que lo que les voy a presentar es algo que uno podría pensar que es bastante árido pero tratamos de hacerlo de una forma bastante simple llamémoslo así y que tiene que ver con lo que contaba la Cristina en esta fase que ya se está cómo se trabaja en una medición del impacto económico qué significa para Chile los estudiantes internacionales que vienen o que participan en algún otro formato de estudio este fue un objetivo de esta fase también empezar a avanzar con esto no ejecutarla pero sí por lo menos empezar a diseñar y consensuar una forma de medir había una directriz metodológica y por eso hay que entender que cuando uno va a trabajar sobre ciertos modelos todos sabemos que tienen tremendas fortalezas algunos pero también tienen algunas limitantes y había que ser bastante realistas para la fase que está y ese va a ser uno de los hallazgos entonces teníamos cierto alineamiento de cómo teníamos que ir a medir por lo menos en términos generales y el modelo propuesto es el modelo de input-output que al revisar alguna de la bibliografía que acordamos también revisar ustedes entenderán que tampoco revisamos todos los tiempos a veces como decía Héctor no siempre acompaña pero sí revisando estos cuatro países en el caso de España Nueva Zelanda Canadá y Australia prácticamente tres de los cuatro Australia se escapa un poco manejan este mismo modelo no es cierto para la estimación del impacto económico en el caso de España uno podría decir que estamos más cerca porque hacen algunos ajustes que ahí les voy a explicar cortito que sí y que no hacen Nueva Zelanda y Canadá bastante más desarrollados y Australia ajustó el modelo en conjunto con Deloitte donde claramente ya el nivel de complejidad que tiene también tiene que ver con el nivel de desarrollo que tiene este sector dentro de la economía australiana ojo que en el caso Nueva Zelanda y Canadá también este es el modelo solamente para que nos familiaricemos siempre es bueno saber de a dónde viene él es Vasily Lontiev es americano fue premio Nobel de economía en el 76 y el principal postulado que está de base en el modelo input-output es la interdependencia económica y las relaciones entre los distintos sectores de la economía cuando uno lo lleva al tema de los estudiantes extranjeros en Chile creo que al tiro se nos iluminan toda esa cantidad de relaciones e interdependencias que generan los estudiantes particularmente cuando están en Chile cuando están estudiando es muy raro que alguno venga solo a estudiar vaya a la universidad o a la institución y vuelva ya de hecho probablemente va a vivir en algún lugar y ahí empezamos entonces con estas distintas relaciones que se producen entre distintos sectores aquí están los conceptos clave que son cuatro los efectos directos efectos directos inducidos y el efecto multiplicador los directos es algo que es como súper lineal que tiene que ver con cuánto cuesta cuánto paga no es cierto un estudiante tanto en el programa en lo que es matrícula en lo que es arancel los indirectos son justamente todo eso otro los gastos distintos los relacionados directamente con el programa en que va a incluir este estudiante por ejemplo el caso de la vivienda solamente a modo de ejemplo turismo ocio transporte también si se compró algo por ejemplo de esto en un piloto que hicimos algunos había comprado una bicicleta otros había comprado ropa unos había comprado un computador ¿no es cierto? los efectos indirectos tienden a ser significativos claramente para el caso de los programas presenciales los efectos inducidos por ejemplo Australia ya incorpora los efectos inducidos es bueno si a un estudiante lo viene a ver la pareja la polola el pololo lo viene a ver su familia y viajan además ¿ok? eso es ¿no es cierto? los efectos inducidos o sea son los secundarios a los impactos indirectos que pueden ya sea ocurrir durante o después del programa y ahí lo que lo que les decía recién o sea estos gastos de personas distintas en el tema de que pueden ocurrir después que es súper difícil de medir es bueno un estudiante recomendó a otro que viniera a estudiar a Chile bueno eso como también lo metemos en la ecuación de el impacto económico y que además como vamos a ver bien en el piloto que hicimos el nivel de recomendación de Chile como destino de estudio es albis y este efecto multiplicador que no entra en la ecuación sale después ya finalmente es un indicador del efecto de difusión que genera la presencia de estudiantes internacionales en otros sectores de la economía fuera de la educación o sea vamos a ver el caso de España por un euro que se gasta en lo que ha sido lo directo ¿no es cierto? lo que se gasta los gastos vinculados al programa académico bueno cuánto más está poniendo en los otros sectores y además está en un indicador tipo uno y dos que va a depender si consideramos solo los directos o indirectos o si consideramos los tres ¿ya? en el caso de la medición del impacto económico en Chile lo que está planteado para la próxima fase es hacer un ajuste voy a es hacer un ajuste ¿no es cierto? del modelo de Leontif ¿no es cierto? que considera todo a hacerlo solamente con lo que le llamamos un multiplicador tipo uno que va a ser los efectos directos e indirectos sin considerar los inducidos para hacer la medición del impacto económico en las conversaciones que tuvimos con nuestros interlocutores se reconoce la complejidad ¿no es cierto? de levantar los efectos inducidos para cuando se está en etapas iniciales de medición en el caso de España tampoco lo considera si uno mira esto por eso les digo que es bastante más árido ¿no es cierto? pero fíjense en esta tabla que uno va a tener finalmente como resultado que uno tiene los impactos directos y aquí están las aperturas que uno puede tener ¿no es cierto? si es un tipo de estudiante si es regular si es de intercambio si es de pregrado si es de posgrado según la longitud del programa por ejemplo el impacto según región de origen vienen los de la TAM cuánto gastan los de Europa el tipo de programa de estudio si es una carrera profesional es técnica o es un doctorado y el impacto según en la región o ciudad de estudio que también sabemos que probablemente los costos de vida en las distintas regiones son distintos en otros estudios que nos ha topado hacer sabemos que hay un hay un tema con Santiago que se hace más difícil todo y más caro por lo tanto así uno va teniendo una tabla así de simple para poder llegar finalmente a decir bueno este es el impacto económico de los infiles en la economía local en el caso de España que ellos también no lo hacen a nivel de de estado lo hacen una serie de instituciones que se agrupan ya ellos tienen un efecto multiplicador de 2,27 que indica que por cada euro gastado en un programa académico cada alumno internacional invierte 1,27 euros más en diferentes sectores de la economía española esto es súper interesante porque lo voy a ahí comentar al final pero el impacto que esto tiene también para los que están a cargo de las relaciones internacionales dentro de las instituciones y los de movilidad estudiantil porque obviamente objetiva datos que a veces son bastante blandos yo no sé si los que están acá manejan el impacto a nivel interno pero por Dios que esto va a ser un aporte ¿con qué información se elabora? uno con datos oficiales del CIES ¿no es cierto? del sistema de información de la educación superior con información de las IES de Learn Chile esta va a ser una información fundamental sin la cual no se va a poder realizar la medición de impacto así que ese es un llamado importante a todas las instituciones que conforman la parte sectorial en tercer lugar los gastos de los estudiantes como lo comentábamos antes que son estos gastos indirectos ¿no es cierto? este es un módulo de preguntas que ya lo piloteamos ya está diseñado ¿no es cierto? y finalmente un panel de informantes clave conformado por un equipo de Learn para justamente hacer una revisión y ajuste esto es muy tomado del modelo español donde la participación al revisar la información de los encargados de relaciones internacionales y movilidad es súper crítica porque obviamente por ejemplo lo que pasó ahora con la pandemia tal como lo contaba la Carol ¿no es cierto? hubo que reaccionar bueno ¿cómo eso tú lo metes en la ecuación en caso que algo similar Dios no quiera pero algo ocurra que altere el escenario el escenario comillas normal en que se se da la 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 importación de servicios de educación superior el proceso de trabajo que probablemente se va a seguir o que se debiere seguir así lo hemos diseñado tiene que tiene estas seis etapas estas tres primeras no son etapas secuenciales porque es un trabajo que se va a tener que ir haciendo sobre todo estos primeros tres momentos ya se van a tener que ir construyendo en el tiempo para después poder consolidar y generar la información anual las estadísticas del CIES que sabemos que las miden en un momento del tiempo entiendo que es en mayo lo que hoy día están pidiendo más información respecto de los estudiantes extranjeros en Chile sabemos que eso no es fácil particularmente todo lo que es la área de poblado no es tan fácil por otro lado cada IES de cada institución de educación superior va a tener que hacer su propio levantamiento y consolidación de información que tiene que ver con los costos con el valor de los programas y de las matrículas en aquellos programas en que están participando estudiantes extranjeros de nuevo en el caso probablemente de los estudiantes de intercambio eso es más fácil ¿no es cierto? pero en el caso de aquellos que son alumnos regulares ya sea de pgrado o de posgrado o de postítulos de cursos más bien cortos obviamente que no es menor tiene un nivel de complejidad importante entonces esto es parte de algo también que revisamos ahora pero es crítico últimamente esto constituye los gastos directos el levantamiento de los gastos estudiantiles que eso va a ser a través de una encuesta de alumnos al cierre del programa sabemos o así fue conversado que al cierre de los programas que cursan estudiantes extranjeros todas las instituciones realizan ¿no es cierto? una encuesta una medición ya sea de satisfacción de una serie de indicadores bueno ¿cómo incorporamos ahí el tema de los gastos? es un módulo de muy muy pocas preguntas pero sí uno le pide el esfuerzo ¿no es cierto? al estudiante para que lo haga en el piloto resultó ya nosotros tuvimos un piloto con alrededor de 462 personas que respondieron y la verdad que sí resultó y además que se plantea desde un punto como viene desde un punto muy institucional la solicitud de información bueno y después vienen ya las fases de consolidación análisis y poder contar con los resultados ese sería como el gran flow el gran flujo ¿no es cierto? de trabajo dos reflexiones finales ya uno en el fondo lo que significa objetivar el impacto económico de la marca sectorial versus el que estén el que el no manejar números hay un valor de esta para el estado que hoy día no está ya hay una madurez ya con los números en términos de la estadística que se manejan que ya hoy día se puede trabajar el impacto económico el valor como comentaba para las áreas de movilidad estudiantil y relaciones internacionales para nuevamente objetivar poner en número esto que sabemos que hoy día es una es una herramienta finalmente para también lograr presupuesto en estas áreas que a veces están bastante solas dentro de las instituciones y como decía la Carol en Chile ha sido ya un referente para el mercado la TAM en la gestión de promoción de exportaciones en el sector de educación superior por lo tanto también hay un o sea el hacer este ejercicio también va a ser un referente para otros y como eso probablemente va a ir en un proceso de mejora contigo y por otro lado está el impacto cultural y simbólico de la marca sectorial a mí me toca trabajar con instituciones de educación superior y una y otra vez aparece el valor de una formación particularmente en educación superior integral que considere el factor multiculturalidad un aula con presencia de estudiantes extranjeros genera impacto abre nuevas distinciones para leer el mundo conecta con otras realidades y también desarrolla network como entonces también capitalizar el valor cultural y simbólico para la marca país haciendo me tocó participar en el estudio de posgrado que se hizo cuando se quería prospectar algunos mercados de Latinoamérica y algunos encargados de relaciones internacionales me acuerdo patente en concepción decía lo que significaba en un aula tener estudiantes de China habían tenido de Oriente sobre todo por el cambio que significa o también tener brasileros tener norteamericanos dada la distancia real y simbólica que tenemos los chilenos del mundo y pensemos probablemente en estudiantes que son de regiones muchos que a lo mejor nunca han salido de Chile el valor que significa el poder contar con estudiantes extranjeros en Chile y además esto es como un pequeño avance porque ya están los resultados en el piloto preguntamos por la evaluación de la experiencia de vivir estudiar y recomendar Chile como destino de estudio y fíjense esto se entre comillas es un poco un NPS ¿no es cierto? el 84% evalúa con nota 8, 9 o 10 la experiencia de estudiar en Chile soy muy le digo que la mayor nota el mayor porcentaje está concentrado en la nota 10 que es un 44,5% un poco más alto incluso es la evaluación de la experiencia de vivir en Chile un 86% donde también se concentra en la nota 10 aquí también está la experiencia de estudiar que estamos haciendo la apertura en los formatos online y presenciales pero la verdad que tampoco hubo tanta diferencia y un 94 aquí la pregunta era sí o no o no sé o sea las alternativas de respuesta si recomendaría a Chile como destino para cursar un programa de estudio entre sus amigos o colegas el 94% de los entrevistados dijeron que sí recomendaría a mí me encantaría ser una marca como la en Chile donde tiene estos niveles de comillas de buena evaluación y para qué decir la recomendación en el mundo de las marcas de las compañías de consumo masivo difícilmente esto uno lo ve por lo tanto aquí hay una tremenda oportunidad para capitalizar yo sé que lo van a trabajar y lo siguen trabajando con un tremendo esfuerzo asociativo y por lo mismo ¿no es cierto? el poder bajar esto en la evaluación del impacto económico creo que va a ser un plus y va a ser un aporte tanto para la marca como para las otras instituciones con las que se relaciona eso es pero oye estuvo súper bien con los tiempos así que muchas gracias muchas gracias Elvira por esa gran presentación me quedo con esa lámita súper optimista que nos presentaste al final y que de verdad que se ha mantenido a través de los años esa valoración muchas gracias Elvira les recordamos entonces que pueden hacer preguntas para Carol Héctor Elvira en el chat de preguntas que podemos contestar más tarde y por el momento para continuar vamos a seguir con la asesora pedagógica en el centro de innovación docente del CUSEA maestra en educación superior internacional de la Universidad de Guadalajara Alejandra Flores que desde México nos presentará sobre diplomacia científica y su nexo con la internacionalización muchas gracias Alejandra por estar con nosotros en este espacio adelante muchas gracias voy a empezar a compartir pantalla ustedes me dicen si ya la pueden ver listo bueno ahora sí perfecto les voy a exponer la relación como ya lo comentaba Cristina que se da entre la diplomacia científica y la internacionalización de la educación superior como un primer punto es importante tener en cuenta algunos principios que pues forman parte de esta intersección entre la diplomacia científica y la educación superior y hay cinco principios básicos el primero de ellos vinculado con la interdisciplina entendiendo que hablar de diplomacia científica ya no se puede centrar exclusivamente en referirse a una disciplina un área del conocimiento sino que se requiere trabajo conjunto entre distintas áreas para poder atender a problemáticas en común pues que se comparten no nada más a nivel local o a nivel de región sino también a nivel global de igual modo pues es intersectorial en el sentido de que ya no únicamente pues atiende o retoma lo que se propone desde un sector en específico sino que vinculado también con la interdisciplina pues trata de vincularse trata de trabajar de manera conjunta entre distintos sectores y actores y de igual modo pues es internacional e incluyente así como intercultural promoviendo de igual modo pues el trabajo entre distintas culturas entre distintos grupos de trabajo y de este modo pues se considera que tiene un carácter multiactor e interdisciplinar por naturaleza que es como estos dos principios básicos de la diplomacia científica y que dan pie a que esta relación con la internacionalización de la educación superior pues quede mucho más afianzada mucho más sustentada ahora bien ¿qué es lo que se entiende por diplomacia científica? desde el 2009 se han propuesto algunas definiciones una de ellas propuesta por Federov quien sostiene que la diplomacia científica es el uso de colaboraciones científicas entre naciones para abordar problemas comunes posteriormente en 2011 Copland pues añade que es un instrumento también de política internacional para abordar los desafíos centrales de la era de la globalización y finalmente en 2020 Melchor y colaboradores sostiene que también son una serie de prácticas que se dan en la intersección entre la ciencia la tecnología y la política exterior y que esta va más allá de la cooperación científica internacional puesto que se refiere a intereses que trascienden los científicos y que pueden directa o indirectamente servir también al logro de metas diplomáticas es decir se ha visto ya más allá de la colaboración entre científicos y se ve como un espacio en el que se pueden relacionar diplomáticos científicos tanto de las áreas de ciencias duras o ciencias exactas como ciencias sociales y con ello pues se parte un poco también se retoma un poco la parte de la interdisciplina interculturalidad o estas cinco y que son principios básicos de la diplomacia científica de igual modo se mencionan tres dimensiones básicas de la diplomacia científica la primera de ellas es la ciencia en la diplomacia vinculada especialmente con la asesoría científica para la toma de decisiones en cuanto a política exterior posteriormente la diplomacia para la ciencia cuyo objetivo es facilitar la cooperación científica internacional y finalmente la ciencia para la diplomacia que implica el uso de la colaboración científica para mejorar las relaciones internacionales en todos los casos se busca generar esta sinergia entre lo que hace una persona en el área de la política exterior por ejemplo con los científicos que muchas veces se han visto pues separados o como áreas que no tienen punto de convergencia sin embargo desde la diplomacia científica se asume que son pues actores o sectores que tienen que trabajar de manera conjunta para poder atender desde agendas globales o problemáticas que se presenten y que son compartidas por lo general a nivel de región o también a nivel pues mundial así algunas de las iniciativas que se han propuesto tanto en América Latina y que también han tenido un impacto pues a nivel mundial son los lineamientos para una estrategia de diplomacia científica en Panamá específicamente que se proponen en 2018 en el año 2020 la creación de la Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia que es una de las pocas iniciativas en cuanto a formación dentro del área de diplomacia científica junto con la Escuela de Brasil de Diplomacia Científica que inició también en 2019 y que crearon un marco para la referencia o un marco de referencia para la diplomacia de la innovación así mismo se han presentado avances en cuanto a estrategias nacionales de diplomacia científica como fue en el caso de Colombia en el año 2020 y 2021 y también la creación de ministerios de ciencia tecnología e innovación como en el caso de Chile en 2018 en Colombia en 2019 y que organismos internacionales como en el caso de la UNESCO pues pongan atención en esta temática generándose informes como el propuesto por la UNESCO sobre diplomacia científica para Latinoamérica en el año 2020 de este modo pues empieza a surgir un especial interés por esta área por la diplomacia científica y pues surge un poco más o tiene un auge mayor tras la pandemia por COVID-19 y con las negociaciones de vacunas y tratamientos en los cuales pues fueron asesoradas tanto científicos como personas encargadas de la política exterior asimismo Perú publicó en el año 2021 los lineamientos estratégicos de diplomacia científica tecnológica y de innovación en el periodo 2021-2023 y se notó un incremento en el interés en proyectos transnacionales de ciencia y transformación de alto nivel como lo fueron el proyecto Horizonte Europa o iniciativas como AmeriQui European Research Council entre otros y de igual modo a nivel de América Latina el establecimiento de la red de diplomacia científica de Latinoamérica y el Caribe que es conocida como Diplo Científica en 2020 y la International Network for Government Science Advice presente también en la región desde el año 2017 así pues se identifica que hay distintos puntos de convergencia o distintas áreas desde las cuales se aborda la internacionalización de la educación superior y la diplomacia científica especialmente desde el enfoque desde ciudadanía global ya que no únicamente estamos formando profesionales que se desenvolverán en un contexto o en una disciplina en concreto sino que ya estamos en un mundo cada vez más interconectado en el cual las redes pues hacen que nos podamos estar moviendo incluso ya virtualmente ya no forzosamente de manera presencial como está ocurriendo en este momento así mismo se aporta a los retos globales desde lo local es decir que de lo que se produce desde lo que se tiene o se está generando a nivel por ejemplo México a nivel Chile a nivel Colombia pues puede aportar a la atención de estos retos globales desde luego la internacionalización de la investigación que no se debe confundir o no debe verse como un sinónimo de diplomacia científica que en ocasiones se asume y la responsabilidad social universitaria global que es el marco en el cual se puede insertar la diplomacia científica para promover la internacionalización de la educación superior así pues para responder a esta pregunta respecto a cómo se vincula la internacionalización de la educación superior con la diplomacia científica se debe poner especial atención en el rol que han tenido los actores institucionales y cuáles han sido las vinculaciones ya un poco lo comentaban en las ponencias anteriores desde estos consorcios o desde estas redes de universidades y cómo se han propuesto distintas iniciativas a nivel de la región de América Latina y el Caribe que han pues resultado en algunas recomendaciones en algunas propuestas para la atención pues no nada más de problemáticas sino también la propuesta de alternativas que promuevan el intercambio desde conocimientos personas científicos en a nivel de la región de América Latina así se ve a la diplomacia científica como esta vinculación entre la ciencia la política exterior y las relaciones internacionales y especialmente en contextos como el de América Latina pues las universidades se pueden ver como actores que participan activamente en estos esquemas desde la internacionalización de la educación superior para la sociedad pues estas las universidades las instituciones de educación superior son un escenario ideal para el intercambio de conocimientos para la socialización de estos OERES y pues también es importante considerar que tienen una misión social que no únicamente va a tener un impacto a nivel local sino también global y puede promover soluciones a problemáticas en común asumiendo así a las universidades como unos espacios de producción del conocimiento que no únicamente se vinculan entre sí sino que también pueden vincularse con otros organismos que van más allá del gobierno como lo son el sector privado la sociedad civil organizaciones no gubernamentales redes científicas e institucionales de educación superior que tienen un rol clave dentro de este marco de interacciones para promover pues la toma de decisiones que esté informada y que no sea únicamente generada desde el diálogo entre actores de un solo grupo o de una sola disciplina sino que se pueda generar a través de este diálogo entre pues múltiples entre la interdisciplinariedad conocer qué se dice desde distintas áreas y poder tomar las decisiones mejor fundamentadas y que también respondan al contexto en el cual pues se están tomando de este modo pues no nada más se contribuye a través de esta generación de un espacio para la difusión o la construcción del conocimiento sino también como unos espacios de formación para el desarrollo de competencias y habilidades que permitan a los egresados vincularse de manera interdisciplinar en la promoción de soluciones a problemas comunes así como la atención de agendas globales es decir que la internacionalización pues puede promover la relación entre actores de diferentes disciplinas y contextos y esto va a contribuir a la consolidación de iniciativas mejor fundamentadas así como al incremento de la cooperación como lo comentaban también hace un momento ya no hablar de competencias sino de cómo se puede generar esta cooperación entre distintos actores sectores y regiones para atender metas y objetivos claramente definidos pero que tampoco tengan un impacto local sino que también puedan impactar de manera macro lo anterior se puede lograr a través de propuestas para el desarrollo de capacidades propuestas de formación no sólo para estudiantes sino también para practitioners para personas que ya estén trabajando dentro del área como diplomáticos científicos o diplomáticas científicas pero que pues requieran quizá tener más ese background ese antecedente teórico esa parte de cómo podemos nosotros clarificar qué es lo que hacemos y hacia dónde tenemos que trabajar la colaboración también para la atención de agendas globales como son los objetivos de desarrollo sostenible y la movilización o el intercambio en cuanto a la ciencia la tecnología y la innovación como actores clave ahora bien desde las instituciones de educación superior y cada uno de los actores que la conforman hay distintas tareas que se pueden realizar por ejemplo desde los líderes o desde rectores o líderes institucionales se puede promover el facilitar la articulación perdón entre universidades entre centros de investigación e innovación gobierno el sector privado es decir cómo vamos a vincular a la institución con otros actores con otros sectores para que pueda esta pues generar o participar ser parte de estas redes no únicamente institucionales o de educación superior de igual modo en cuanto a académicas y académicos tienen esta tarea o este rol de integrar capacidades científicas y tecnológicas en sus procesos de enseñanza aprendizaje y de este modo contribuir al desarrollo de habilidades como pueden ser la negociación el trabajo en equipo la interculturalidad la comunicación y el liderazgo que son consideradas como fundamentales de todo aquel que se quiera dedicar o quiera insertarse en esta disciplina asimismo en cuanto a las oficinas de internacionalización pues tienen la tarea o el rol de generar los escenarios adecuados para el intercambio de conocimientos entre científicos nacionales e internacionales y de igual modo promover programas de movilidad académica y científica como lo comentaban hace un momento no necesariamente tienen que ser presenciales también se pueden valer de esta virtualidad el punto es generar redes que puedan trascender y generar algunas iniciativas que tengan un impacto pues en la región en el caso de los estudiantes participar en proyectos en clase investigación y participación social que promueva la simulación de estrategias diplomáticas de acuerdo a la disciplina y de igual modo en el caso de los egresados pues es promover estas relaciones entre el sector privado la administración pública y la academia para fomentar la formación de profesionales que también puedan insertarse en estos escenarios de ciencia tecnología e innovación y dar como una mayor amplitud hacia las áreas en las que ellos se pueden insertar una vez que han concluido a sus estudios ahora sobre algunas iniciativas vinculadas o relacionadas con las categorías mencionadas destacan por ejemplo en el caso del desarrollo de capacidades lo propuesto por la CEGIP por CAB y CELAC entre las entre cuyas actividades destacan pues la consolidación de un espacio iberoamericano en el cual la diplomacia científica pues tiene un rol clave así como el desarrollo de proyectos y propuestas de capacitación asimismo en cuanto a la colaboración para la atención de agendas globales pues el CESTA el Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe y se encarga especialmente de la investigación de la formación de los estudiantes o formación de personas interesadas en el tema la defensa y la sustentabilidad y finalmente en cuanto a movilización de la ciencia tecnología e innovación hasta el CITEP entre cuyas actividades se encuentra la movilización de investigaciones y de expertos para su formación en otros contextos y pues de este modo contribuir a la generación de redes pues locales y regionales así y tras hacer algunas también revisión en cuanto a las iniciativas que se han propuesto a nivel de la región de América Latina se emiten algunas recomendaciones entre ellas pues primero que nada que las CIDES deben contar con una política de internacionalización y aproximaciones que estén claramente definidas para promover su vinculación local y regional de igual modo articular pues la docencia y la investigación como parte de un mismo proceso y también promover la interdisciplina no solo en el país sino también en la región y globalmente como lo mencionaba al principio esas cinco I's que enmarcan las distintas iniciativas de diplomacia científica que se pueden proponer otra de las recomendaciones y vinculada con la interdisciplina intersectorial entre otros puntos es proponer agendas de trabajo compartidas y dar seguimiento a las iniciativas propuestas es decir saber cuál es el impacto que se ha tenido y no dejar las iniciativas pues inconclusas o tratar de dar un seguimiento para saber hacia dónde dirigir los próximos esfuerzos en esta materia de igual modo gestionar recursos internacionales para el desarrollo de iniciativas en cuanto a diplomacia científica que no quede como algo aislado o como parte de una estrategia mucho más general sino que también tenga ya unos recursos o tenga ya algo específicamente destinado para que se puedan promover iniciativas en esta materia y pues tenga ya un mayor seguimiento ya también una planeación que forme parte ya dentro de un marco mucho más general y también generar alianzas con distintos actores no solo pues del sector público también del sector privado y no solo del ámbito científico diplomático tratar de vincularnos con distintas áreas con distintos sectores con distintas disciplinas de modo que se pueda generar una red de trabajo mucho más amplia y que pueda promover también la socialización del conocimiento y de experiencias de distintas disciplinas lo cual puede enriquecer pues desde la toma de decisiones hasta la propuesta de iniciativas mucho más específicas y destinadas a atender problemáticas como le decía que no son solamente locales sino que también son globales y que pueden pues tener un impacto en distintos niveles y ya para ir cerrando un poco esta intervención en cuanto al hacia dónde vamos en la relación entre la diplomacia científica y las instituciones de educación superior pues es necesario desarrollar una oferta de formación para los niveles de pregrado y posgrado no solo en el área del conocimiento o solo un área sino en varias es decir como lo mencionaba al principio propiciar esta interdisciplina y también valerse de metodologías activas ya que si bien pues se puede hablar de diplomacia científica a nivel teórico al momento de desarrollar distintas estrategias o iniciativas vinculadas con esta pues no se va a quedar únicamente a nivel explicativo sino que se requiere que el egresado o que la persona que se vaya a insertar en esta disciplina en esta área pues tenga desde esa capacidad para tomar decisiones liderazgo comunicación el trabajo intercultural interdisciplinar entonces todo esto se puede lograr a través de distintas metodologías como son los estudios de caso aprendizaje basado en fenómenos aprendizaje basado en proyectos entre otras interdisciplinar que ha sido algo transversal que se ha comentado a lo largo de la presentación ya que no únicamente vamos a partir de una sola disciplina sino que se requiere del trabajo conjunto entre las distintas áreas del conocimiento pero sobre todo debe ser contextual es decir debe estar aterrizado al contexto al país a la localidad a la región en la cual se encuentra cada uno de los interesados en esta formación en esta disciplina para poder partir de lo que realmente se tiene y con ello aportar hacia las agendas globales o mundiales por último les quiero compartir algunos de los recursos algunos artículos que hemos escrito en colaboración con algunos otros colegas sobre internacionalización de la educación superior y su vinculación con la diplomacia científica el primero de ellos es uno que se tomó como referencia para elaborar esta presentación que aborda la intersección entre la diplomacia científica y la internacionalización en América Latina el segundo es un capítulo de un libro en cuanto a cómo las universidades tuvieron un rol como actor no tradicional para la diplomacia científica en la era post-COVID y un tercero vinculado con las diásporas científicas y su contribución a la diplomacia científica todos ellos enfocados en la región de América Latina y el Caribe pues para conocer cómo es cómo es que se está trabajando qué es lo que se está haciendo y qué es lo que nos está faltando en esta disciplina o en este ámbito eso sería todo de mi parte muchas gracias por su atención muchas gracias a ti Alejandra por esta gran presentación creo que vamos a tener que quedarnos reflexionando y aprendiendo mucho más bueno junto con agradecerte Alejandra tenemos una pregunta en el chat de preguntas y respuestas y esta pregunta es para Elvira Chadwick entonces vamos con la pregunta disculpen porque la tenía es como estar en un examen oral sí pues Elvira pero uno no ve a nadie lo veo a ustedes nomás la tenía recién aquí la pregunta a mano y ahora no la veo a ver si acaso me pueden ayudar mis colegas porque ahora no veo la pregunta era una pregunta de Bárbara Sepúlveda acá está aquí está ¿me encontraste? sí dice las fuentes de información para obtener el valor que entregan los estudiantes internacionales ¿deben ser abordadas de manera permanente durante un año o se puede hacer una evaluación en una fecha específica? ¿cuál es la recomendación en ese caso? la recomendación que definimos en conjunto con el equipo interlocutor luego del piloto que realizamos ahora se realizó un piloto de la medición ahora en los últimos tres meses la recomendación es sumar esta medición levantamiento de la información de gastos a la encuesta que entendemos que todas las instituciones participantes de lo del Chile le realizan a los estudiantes extranjeros que han participado en sus programas al término de los programas ¿por qué? porque si no también se te produce un sobre encuestaje de las personas levantar otro estudio en el tiempo volver a mandarles un correo probablemente también a lo mejor hay otros correos también que le envía la institución entonces es tratar de sumar esta batería de preguntas de los gastos que es una batería bastante pequeña a alguna encuesta que le haga la institución a sus propios estudiantes extranjeros cuando termina un programa eso hace que probablemente haya que distribuirlo en el plazo que se defina por ejemplo de 12 meses ¿no es cierto? y eso se va consolidando porque probablemente un magíster puede terminar en junio el programa de intercambio termina en diciembre si es que se define hacerlo comillas one shot o sea todos juntos también se puede pero lo que dijimos fue no sobre encuestemos aprovechemos un mismo instrumento y justo expost justo al haber terminado esa fue la recomendación de empezar la tema perfecto muchas gracias Alvira por lo menos a mí me quedó muy claro bueno y para finalizar este seminario en que les agradecemos a todos su participación podemos también tener más respuestas a preguntas al finalizar vamos a dejar con ustedes a Jorge Burgos quien es quien será el director del proyecto Learn Chile en su fase 6 él es director de relaciones internacionales de la Universidad Católica del Maule y presentará un resumen de la fase 6 que se titula hacia el posicionamiento de la internacionalización de la educación superior de la región fase 6 del proyecto Learn Chile 2023-2025 adelante querido Jorge muchas gracias Cristina me sumo a los saludos a todas y todos los asistentes hoy y por supuesto también a los expositores que me han antecedido no sé Lorena si tú proyectas el archivo o lo hago de acá si lo puedes proyectar si no lo busco ahora ahora mismo ok aquí lo tengo y lo comparto lo estoy llevando a pantalla concreta bien bueno ya Carol al inicio comentó también los aspectos más relevantes del cierre de la fase 5 reitero para quienes se incorporaron un poco más tarde que la marca Learn Chile es una marca sectorial que funciona bajo el leiro de ProChile y que cumple 10 años ya de funcionamiento y como proyecto si no me equivoco son ya 13 años en que un grupo de instituciones de educación superior de manera visionaria propuso poder incorporar a la imagen a la imagen del país a la imagen que se proyecta como país todo el desarrollo que hay en educación superior este es un elemento que dentro de la región en el contexto latinoamericano nos destaca también por qué no decirlo en ciertas áreas a nivel internacional más allá de este continente pero entendemos también que esto tiene que ser un desarrollo armónico tiene que ser un desarrollo que pueda invitar a todas las instituciones de educación superior que quieran destinar esfuerzos y focalizar esfuerzos en esta línea queremos agradecer a ProChile por supuesto por haber confiado ya durante estas cinco fases en este proyecto sabemos que al principio era algo un poco más difícil porque ProChile acostumbra a trabajar con marcas sectoriales que están más relacionadas con tangibles ¿cierto? productos que se pueden exportar productos que se pueden posicionar en el extranjero y en este caso la educación superior es más bien un servicio no tradicional si bien el foco de estas fases tiene que ver justamente con atraer talento y atraer movilidad extranjera para que pueda estudiar en el país y Elvira nos ayudaba muchísimo ahí con la presentación a ver cómo esto se hace y se presenta de una manera más tangible en indicadores que nos permiten muchas veces convencer digamos a actores internos de la institución y por supuesto también a actores del mundo público y privado pero esta colaboración se da en un contexto mucho más amplio la internacionalización tiene una parte fundamental relacionada a la movilidad movilidad académica movilidad estudiantil pero la internacionalización en su concepto más global aborda por supuesto temas de cooperación proyectos internacionales por qué no decirlo también proyectos con impacto en el territorio pensando la internacionalización como una de las vías más para fortalecer e incrementar el aporte que hacen las instituciones de educación superior en sus propios contextos por eso que para instituciones regionales también como la nuestra es muy importante mantener esto mantener la importancia que esto tiene porque nos permite relacionarnos con instituciones de cualquier latitud que muchas veces pueden estar abordando problemáticas similares o pueden tener desafíos similares y a través de los flujos de estudiantes y a través de los flujos académicos vamos coordinando y focalizando esfuerzos para poder ir y para poder desarrollar proyectos que dan en beneficio de nuestras propias comunidades Alejandra lo mencionaba la primaria científica como una de las vías también para conectar para poder iniciar estas conversaciones para poder entendernos de mejor manera para poder comprometer esfuerzos uno de nuestros ejes también en el último tiempo ha sido trabajar y ir abordando de manera progresiva la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que si bien puede tener adherentes y ciertamente porque no detractores o algunos lo consideran que es una agenda todavía insuficiente pero es un punto de partida y es un punto que nos permite conectar con otras instituciones de educación superior en el mundo y la manera de posicionar este mensaje tiene mucho que ver con un soporte que ha ido teniendo la marca en cuanto a gestión en cuanto a también no solamente gestión administrativa sino que gestión de redes sociales y quiero agradecer por supuesto aquí el compromiso y aporte que han hecho durante varios años la consultora ABC y la fábrica imaginaria en relación al éxito que ha tenido este proyecto que hoy para la fase 6 que es la que proponemos a ProChile desarrollar desde junio 2023 a junio 2025 está agrupando a 24 instituciones de educación superior dos de ellas son centros de formación técnica y 22 son universidades Jorge la presentación está no está en el modo total ah ok gracias voy a ver cómo puedo cambiar aquí la la pantalla ahí debería estar bien ahora sí muchas gracias gracias bueno la este proyecto que se presentó en el mes de enero ya nos toca defenderlo prontamente y presentarlo al directorio de ProChile en el mes de fines del mes de abril busca como dice su título potenciar el posicionamiento internacional de la oferta de servicios de educación superior en materia de formación técnico profesional pregrado posgrado y educación continua es decir abarca todas las áreas de formación y en sus distintos niveles y el posicionamiento internacional no tiene que ver solamente con brillar como país sino que también brillar como región uno de los elementos importantes que ha considerado nuestra gestión en la última fase y se refuerza para la fase 6 tiene justamente que ver con la conexión con redes en toda latinoamérica y ahí se genera más adelante lo vamos a mencionar el espacio de cooperación de INILAB que agrupa redes de internacionalización además de Chile Colombia Brasil Argentina Perú y México dentro de sus principales objetivos como dice está el fortalecer el posicionamiento de esta marca sectorial y con una serie de acciones de promoción de imagen de la oferta académica de las IES socias y esta promoción de imagen de la oferta académica también está asociada a ir brindando oportunidades para que por ejemplo nuestras propias líneas de investigación sean más conocidas la actividad académica en todo sector no solamente como decíamos al principio en lo que respecta a movilidad estudiantil y movilidad académica sino que también incorporando proyectos de colaboración por otra parte potenciar la promoción de la oferta de servicios de educación superior presencial online y blended esto es algo que veníamos desarrollando incluso en la fase 4 pero que en la fase 5 que nos tocó en plena pandemia adoptó un significado mucho mayor y muchísimo más urgente por razones obviamente conocidas por todos y esto abarcando los distintos niveles de formación luego consolidar el posicionamiento alcanzado en América Latina y el posicionamiento como decíamos se adopta y se enfoca desde una lógica de colaboración no tiene que ver con la intención de que Chile brille por sí solo sino de que la región también sea una región atractiva para el resto del mundo y hemos hablado en estos espacios de colaboración en el espacio de colaboración de Inilat de cómo proponemos al mundo una internacionalización con identidad latinoamericana que es un concepto que igual se va a reforzar y a trabajar muchísimo más durante la fase 6 ahí resaltar claro lo mencionaba en su presentación pero resaltar todo lo que ha sido el desarrollo de la plataforma Inilat Mod Plus que es una plataforma de movilidad tanto presencial como online y blended agradecer a en este caso a la Universidad Santo Tomás que ha dirigido desde Learn Chile esta iniciativa ya por varios años y que esperamos pueda concretar sus convocatorias también durante los años 2023 y 2024 son más de 500 oportunidades de movilidad que se han brindado en una red que agrupa hoy ya a más de 100 instituciones de educación superior el número de estudiantes internacionales naturalmente que es un foco nosotros como instituciones de educación superior mantenemos esfuerzos en poder brindar oportunidades a nuestros propios estudiantes para que tengan experiencias de movilidad en el extranjero pero por supuesto que el impacto que generan los estudiantes internacionales en nuestras aulas se replica y se amplifica al resto de los estudiantes y esta es una de las líneas que se han ido adoptando de lo que se denomina internacionalización en casa no es la única comprende varios elementos más entre ellos elementos de internacionalización curricular pero es uno de los focos que hemos tenido en mente para poder amplificar el impacto de una educación intercultural en la formación de nuestros propios estudiantes fortalecer la imagen Chile a través de la articulación con otras marcas sectoriales a través de la movilidad y por supuesto también implementando participando e implementando de proyectos de cooperación internacional ¿cuáles son los mercados prioritarios que se presentan para fase 6? y aquí ha habido una continuidad de la fase anterior respecto a los mercados al menos a nivel general expresados como el mercado norteamericano y el mercado perdón Estados Unidos y Europa la fase 6 considera la presencia durante el segundo semestre de 2023 durante todo el 2024 y durante el primer semestre de 2025 donde se completarían los dos años de operación de esta fase estar presentes en los dos eventos internacionales de mayor nivel digamos en el contexto mundial que son las ferias NAFSA en Estados Unidos y la feria EAIE en Europa y siguiendo la lógica de colaboración a nivel latinoamericano estamos con mercados priorizados tanto en Colombia Perú y Brasil y ahí esperamos poder realizar eventos algunos online y otros eventos presenciales que nos permitan estar en contacto con instituciones de educación superior de esos países pero también de manera directa con estudiantes que estén interesados en poder continuar o poder iniciar alguna oportunidad de formación en nuestro país para esta fase ¿cuál es el presupuesto y el financiamiento? estamos hablando alrededor de 900 mil dólares que considera el proyecto global por 24 meses con acciones que vamos a ir detallando un poco más adelante el nivel de aporte del Estado de Chile a través de ProChile sería de un 46% y el 54% restante es a partir del aporte que han comprometido las instituciones interesadas en esta postulación que como decíamos al inicio son 24 instituciones de educación superior poco más de 20 mil dólares por cada institución durante los dos años ¿cuáles son los requisitos para ingresar a esta fase 6? se piden naturalmente ciertas garantías mínimas porque bajo el contexto de esta marca sectorial también estamos proyectando la imagen país por lo tanto hay condiciones necesarias de cumplir en cuanto a las garantías para estudiantes internacionales cuando inician una pasantía en nuestro país las garantías que ofrecen las instituciones de educación superior cuando se comprometen en iniciativas con pares en el contexto mundial bueno una de ellas es contar con acreditación institucional la otra es contar con estrategias de internacionalización y unidades que estén a cargo de gestionar y promover las relaciones internacionales si bien es cierto se entiende lo decía adelante que la internacionalización es una tarea transversal que abarca todas las áreas de las instituciones de educación superior pero tiene también una gestión centralizada en estas unidades de relaciones internacionales y por último comprometer el pago de una cuota de edición que considera la participación activa en distintas acciones que están comprometidas dentro de este proyecto que hemos presentado a ProChile acciones que van desde la publicidad y material promocional cuando asistimos a ferias cuando estamos promoviendo también acciones de marketing digital la gestión de comunicaciones una de ellas para el caso de este evento pero también distintos seminarios e instancias de networking donde estamos participando ya sea promovidas desde la en Chile como también a partir de invitaciones que se nos hace desde otros países los seminarios en Chile la participación en los dos eventos que mencionaba al inicio de las ferias NAFSA y EAIE estaríamos participando de la EAIE del segundo semestre de este año del evento NAFSA y EAIE el año 2024 y culminando en el primer semestre de 2025 con el evento NAFSA que se hace en Estados Unidos seminarios y ferias virtuales de posgrado y educación continua esto es algo que ya va en su quinta versión hemos colocado un foco fuerte en poder promover estas posibilidades de formación en posgrado y educación continua en el contexto latinoamericano se alcanzó a realizar un evento presencial año 2019 si no mal recuerdo luego eventos online durante 2020 y 2021 y 2022 y ya el año 2023 esperamos retomar los eventos presenciales en los países priorizados en Latinoamérica que mencionaba hace un rato Colombia Perú y Brasil por otro lado fortalecer las actividades en el contexto del espacio de cooperación de INILAT que es esta red este espacio de colaboración que agrupa redes de internacionalización en los seis países en Chile Colombia Brasil Perú México y Argentina colocando a disposición también el compromiso desde la en Chile de seguir operando la plataforma de movilidad de INILAT MOV Plus que consideraría convocatorias tanto para 2023 como 2024 agregando este año una oportunidad bien interesante que tiene que ver con la movilidad docente para proyectos más breves pero son proyectos de movilidad docente compartir clases compartir experiencias en aula por supuesto frente a la necesidad de cuantificar esto de dar también un sentido de razón a lo que estamos haciendo y relevar la importancia que tiene estar presente en este contexto de internacionalización la realización de estudios de medición de resultados como el que presentaba hace poco Elvira y el apoyo técnico permanente que tiene que ver con el trabajo que hacemos con tanto la consultora ABC como la fábrica imaginaria que dan soporte al trabajo que hacemos las 24 instituciones de educación superior que estamos comprometidas en esta marca por tanto ese es el el contexto de esta fase 6 es una fase quiero resaltarlo que si bien es cierto se postuló con un total de 24 instituciones de educación superior no es algo cerrado es una invitación permanente abierta a las instituciones de educación superior que quieran sumarse el punto de contacto es a través de la coordinación de Learn Chile y por supuesto que estaremos muy gratos también de los espacios que sean de poder compartir esta experiencia de poder también invitar y convocar a que cada vez sean más las instituciones de educación superior que se sumen a este esfuerzo porque no solo tiene que ver con promover la educación superior del país sino que tiene que ver muchas veces también con generar lazos que impactan en otras áreas de desarrollo las actividades de las universidades de los centros de formación técnica de los institutos profesionales el resultado de esas actividades no solamente se ve reflejado en las aulas sino que se ve reflejado también en impacto directo en las comunidades sector público sector productivo por lo tanto todo lo que hagamos aquí tiene una componente de transversalidad bien importante y significativa y eso también es lo que ha orientado nuestra propuesta para la fase 6 y eso es lo que de manera positiva y favorable ha ido acogiendo ProChile durante todos estos años que ha funcionado la marca sectorial de LearnChile de la cual por supuesto como universidad estamos muy orgullosos de poder integrar y también disponibles como decía Cristina para poder durante esta fase 6 asumir la dirección de este proyecto que tiene que ver también con un rol de coordinación y de servicio también al resto de las instituciones que están sumadas a esta marca sectorial así que eso muchas gracias por escucharme muchas gracias a ti Jorge de verdad que agradecemos y hablo en representación del directorio de LearnChile todo el trabajo el esfuerzo y que ustedes como institución se hayan postulado también para esta nueva fase sabemos que todos tenemos que hacer un arduo trabajo y por eso que agradezco a todos los panelistas a Jean Pierre a Carol a Elvira a Alejandra a Héctor y también agradezco detrás de Bambalinas a Lorena Villafañe por su trabajo a Rodrigo Alfaro no se podría trabajar sin ellos y también dejo abierta la posibilidad de si quieren por supuesto enviar un mensaje hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas de verdad que estoy muy contenta de que estemos aquí LearnChile es una marca fuerte y me siento muy orgullosa de que participemos tan activamente para el bien de nuestros estudiantes de nuestras instituciones y de Chile por supuesto así es que los dejo con esta posibilidad abierta para algún último mensaje algún saludo agradeciéndoles a todos nuevamente Karol Sí yo solamente decir y agradecer lo me llamaron harto la atención los resultados que mostraron Héctor y Elvira yo creo que esta fase 6 se viene como bien reloaded así como bien es como la oportunidad de profesionalizar la gestión definitivamente y darnos un salto así cuántico importante en la gestión de la marca justamente pensando en todos los desafíos que tenemos y pensando por ejemplo en lo que decía Héctor que nosotros metiéndole ficha a Latinoamérica y resulta que hay un país de Latinoamérica que tiene a un país que es México no somos nosotros como en su horizonte digamos entonces yo creo que hay hartas cosas que pensar y meterle número digamos les agradezco esos datos ¿Puedo comentar? Claro por supuesto me cuelgo lo que dice la Karol ustedes saben no se presentaron los resultados hoy día de toda la evaluación de la experiencia de vivir en Chile los motivadores para venir para estudiar acá y nosotros pensábamos como equipo que todo lo que tenía que ver con el tema de la seguridad sabiendo lo que también había dicho creo que Héctor antes y también la Karol de lo que se promocionaba mucho de Chile como un destino confiable seguro se vio relativamente amenazado ¿no es cierto? o por lo menos alterado el año 2019 y la verdad que los resultados dan cuenta de que no fue el impacto tan fuerte por lo menos en la base que pudimos indagar como uno quizás lo imaginaba probablemente porque nuestros estándares antes de estabilidad y seguridad eran bastante altos comparados con la región así que yo creo que lo que dice la Karol pero a potenciar con todo la marca gracias Elvira solo comentar gracias Karol también solo comentar que efectivamente tenemos una oportunidad en América Latina tremenda tenemos una oportunidad como bien decía Jorge de generar un relato no solo local no solo nacional sino que ocupar un territorio nacional y hacer que la marca viaje específicamente por estos países es el desafío de Brasil es tremendo no tenemos que perdernos ahí como compañía tenemos experiencia en otros proyectos en Brasil y tenemos dos continentes que atender a la vez América Latina en español y Brasil así es que Estados Unidos Europa el desafío el desafío no es menor y como bien dice Karol reloaded y con toda la energía este es puro trabajo en equipo así es que yo voy a hacer una petición aprovechando que estamos todos acá contenidos audiovisuales las plataformas son audiovisuales así que todo lo que tengan lo distribuyen con nosotros a través de Lorena y lo canalizan y lo distribuimos nosotros mucha audiovisualidad mucho mobile buscando contenido específico y vamos por Brasil si nos quedamos también con ese mensaje de todas maneras Héctor muchas gracias gracias Cristina bueno tenemos acá por ejemplo un saludo dice desde ProChile estamos muy orgullosos del trabajo de esta marca nos dice Claudia Moreno agradecemos dice el compromiso de las instituciones así es que bueno varios otros comentarios positivos muchas gracias nuevamente a todos quienes asistieron a todos quienes hacen posible este trabajo y a seguir a seguir trabajando con harto compromiso y con harta fuerza para Lorena Chile y para todos nosotros un abrazo para todos nos despedimos entonces si ya no tenemos más preguntas y muchas gracias que tengan una buena tarde chao muchas gracias a Bárbara suerte en todo lo que se venga por haber confiado en nosotros gracias a Bárbara a Bárbara